¿Listo? ¿Toma uno? ¿Toma uno? ¿Toma uno? Una canción para mi vieja, sí Una canción para mi vieja Pero fuerte así, una canción para mi vieja Una canción para mi vieja No, pero vamos Estoy grabando Una canción para mi vieja Una canción para mi vieja La canción para mi vieja Mi mamá todas las mañanas Con el café me viene a despertar Me traes a su mamá No existe nadie como tu mamá No existe nadie como mi mamá No existe nadie como mi mamá Muy bien Mi vieja es una burrada Todas las mañanas 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 Hay una vivienda Que lo más videoclip hay Hay una espalda Para mi vieja Oh, mi vieja que lo más videoclip hay 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 Hey ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte! ¡Fuerte! ¡Termina! ¡Gracias! 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 ¡Grande! ¡Choque! ¡Choque! ¡Gracias!